A finales de agosto de 2007, en una playa remota, una mujer vio algo inusual a la puesta del sol. Agarró su teléfono y lo grabó. ¿Sería considerado la mejor evidencia videográfica de ovnis jamás obtenida? ¿Y lo más asombroso? Este extraordinario evento ocurrió en el lugar menos esperado, en Haití. De hecho, al mismo tiempo de este avistamiento, había uno similar en la República Dominicana. Resulta que en la isla española, los avistamientos de ovnis no son nada inusual. En los últimos años, los avistamientos en República Dominicana han aumentado considerablemente. Este es Carlos Vladimir Peña, de la Sociedad Astronómica Dominicana. Cuando alguien ve un ovni en RD, lo llaman a él para investigar, pero más de él más adelante. En los últimos meses, hemos estado oyendo aún más sobre supuestos avistamientos y descubrimientos de origen extraterrestre de todas partes del mundo. Pero es curioso que varios están conectados a la República Dominicana. En julio del 2023, un grupo de exfuncionarios y pilotos testificaron ante un subcomité en el Senado de los Estados Unidos de que los ovnis son reales. Cuando finalmente presentaron evidencias de avistamientos para respaldar estas afirmaciones, uno de los primeros fue un fenómeno saliendo de Santo Domingo. ¿Por qué de repente se habla tanto de extraterrestres en todas partes? ¿Cuál es la explicación tras estos avistamientos de ovnis? ¿Y por qué hay tantos en República Dominicana? Aunque es verdad que hay muchísimos avistamientos en todas partes de la isla, en especial aquí, en la sala de Constanza, Bahía Nuevo, hay muchísimo más que en otros lugares. Luces de despegarse así del cielo, yo las he visto. Me han dicho personas que eso es cuando una persona fallece aquí en la Tierra, se desprende esa luz del cielo. No es como un satélite, porque nosotros también hemos tenido conocimiento de qué pasa, lo vemos qué pasa. Y por eso es que vinimos aquí, a Bahía Nuevo, a pasar unas cuantas noches a ver si podemos ver una de esas lucecitas. A ver si vemos algo. Cuando pensamos en ovnis, pensamos en enanitos verdes y teorías descabelladas de parte de los conspiracionistas. Es bastante irónico. Todos queremos creer en vida extraterrestre y nos gustan las películas sobre aliens, pero cuando alguien ve un ovni o afirma haber sido obtusido, lo tildan de loco. Y así, ni siquiera en los gobiernos nadie quiere hablar realmente sobre ello. Pero cuando no hay respuestas de parte de los gobiernos, las teorías conspirativas se precipitan para llenar el vacío. Claro, porque si ellos no quieren decir nada por algo, ¿eh? Algo están ocultando. Resulta que así es. Están ocultando algo. Yo sabía. Con tanta presión pública en los Estados Unidos, las fuerzas aéreas y navales se vieron obligados a admitir que habían ocultado eventos inusuales con objetos no identificados y entregaron pruebas de grabaciones de a bordo de naves militares. Y lo que llegó a la luz, atemorizó a muchos. Resulta que los avistamientos de ovnis son tan comunes que gobiernos han asignado agencias para investigarlos. En los Estados Unidos, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios ha estado investigando cientos de estos fenómenos desde el 2022. Y no solamente en los Estados Unidos. En México se han visto incidentes similares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Eventos como estos causaron que en México se celebrara una audiencia pública para la regulación de aéreos anómalos no identificados ante el Congreso, la cual incluyó una presentación de momias extraterrestres. Sí, y México no son los únicos en afirmar tener alienígenas. Los exfuncionarios y pilotos que testificaron ante el subcomité también afirmaron que los Estados Unidos tienen restos de extraterrestres y naves alienígenas que se estrellaron. Resulta que los ovnis accidentados también son muy comunes. Y sí, en 2020 incluso se reportó uno en la República Dominicana. En octubre del 2020, un grupo de jóvenes descubrió un extraño objeto humeante en un campo. El video se volvió viral entre los ufólogos. Incluso los escépticos admitieron que, si no era una nave alienígena, tal vez era un pedazo de un cohete de Elon Musk. De esos aparaticos que se han encontrado en la Tierra. Bueno, nosotros hemos tenido así un cajoncito con mucha alambre. Y digo, pero mira, mira, mira las luces, mira las luces. ¿Cuáles eran? OVNI significa que no está identificado. Si tú puedes identificarlo como un platillo volador con un hombrecito verde dentro, no es un OVNI. Bueno, algunos de esos videos están como sospechosos. Ahí está el problema. Aunque lo están dando como evidencia, muchos de estos parecen, bueno, falsos. Por ejemplo, esta disque nave no era una nave. El objeto parece ser un reactor químico usado en la producción de productos químicos. La cuestión de naves alienígenas estrelladas en sí es algo dudoso. Hay decenas de reportes de supuestas naves estrelladas en todas partes del mundo, pero ni una sola evidencia contundente de algunos restos. Eso nos deja dicho de que a lo mejor todo es mentira. Eso o comprar una licencia. Exacto. Algo está dudoso. ¿Y las momias alienígenas en México? Son originalmente de Perú y son parte de un grupo de supuestas momias extraterrestres. Hasta le dieron nombres. Alberto, Josefina, Victoria, María y Guahuita. Pero desde hace… Pero desde hace años son conocidos como falsificaciones. Y los cuentos de su edad y supuestos estudios de ADN es todo pura mentira. El real misterio es por qué todavía algunos lo usan como supuesta evidencia. Hasta frente al Senado mexicano. No, pero qué bárbaro. Además, anteriormente se hablaba de platillos voladores. Y es eso lo que se solía ver. Pero últimamente son principalmente esferas negras que se están reportando. ¿Qué fue lo que cambió? A los extraterrestres les salió el nuevo modelo de OVNI. El OVNI 15 Pro Max. Al investigar todas estas supuestas evidencias, la mayoría de los avistamientos resultan ser fenómenos y no objetos. Es por eso de que muchos investigadores dejaron de decirles OVNI a estos avistamientos. Y se usa la expresión FANI, fenómeno aéreo no identificado, en vez de objeto volador no identificado. Entonces, ¿cómo se explican todos estos avistamientos? El OVNI 15 Pro Max. El OVNI 15 Pro Max. Ahí llegamos. Ya, por favor. Y ya, por favor. Aquí llegamos. Un movinito, un jamoncito, y la cámara. Y ahí, la Vía Láctea. Vamos a ver si vemos algo interesante esta noche. sea un cometa o los ovnis vamos a ver yo diría que la mayoría son o bólidos o sea meteoros o estrellas fugaces o son lanzamientos de cohetes o satélites son tan frecuentes que representan una mayor parte de los reportes y en algunos casos el planeta Venus principalmente cuando está al lado del anochecer que se ve al ponerse el sol porque dicen eso no es una estrella eso brilla demasiado para ser una estrella se ve muy cerca y no es una estrella pero eso no significa que sea una nave yo diría que el 90-95% de los avistamientos tienen una explicación fácil y fácil de encontrar la mayoría de los avistamientos tienen explicaciones comunes son decenas de diferentes razones y explicaciones cada una diferente pero cada una lógica por ejemplo muchos de los avistamientos militares resultaron ser destellos de lentes el problema muchas veces es que todos miran esto pero ignoran los datos que nos dejan saber en qué estaba la cámara la altura la real velocidad y cosas así otros hasta parecen ser simplemente aves o globos mal identificados por el efecto parallax dicho breve el efecto parallax es cuando algo parece estar moviendo según el punto de vista de la cámara aunque en realidad no se está moviendo o muy poco y es la cámara lo que se está moviendo es un movimiento muy popular en películas aquí tú ves a todo moviéndose muy rápido pero en realidad el actor está parado es una cámara con un lente largo que realmente se está moviendo en este caso es lo mismo es el avión que se está moviendo es decir la cámara a bordo del avión con un lente extremadamente largo para demostrar cómo esto funciona aquí alguien grabó un globo de cumpleaños flotando en el aire con un lente largo interesante ¿verdad? muy bien ahora añadimos unos gráficos lo cambiamos a blanco y negro y reducimos la resolución y añadimos una voz sorprendida y uno quizás pensaría que los pilotos militares deberían saber la diferencia entre un ovni y un globo realmente los pilotos están entrenados para volar el avión pero desconocen los detalles técnicos de cómo las cámaras funcionan de hecho ni muchos camarógrafos entienden cómo su propia cámara los puede engañar veamos esta toma de un ovni triangular grabado con un iphone puesta contra unos binoculares militares de visión nocturna resulta que no es un ovni sino un bokeh el efecto bokeh es un término que viene de la fotografía dependiendo del lente los desenfoques pueden tener formas geométricas estos en cambio resultan de las hojas del lente que controlan la apertura las cuales pueden tener alrededor de 3 hasta 14 hojas los binoculares de visión nocturna no están hechos para tomar fotos por lo cual tienen el mínimo de hojas que un lente puede tener es decir 3 eso crea bokehs triangulares el objeto que se grabó parece ser un avión ya que el ritmo en el cual parpadean las luces son el mismo de un avión de pasajeros pero por estar desenfocado con un bokeh de una iris de 3 hojas lo único que vemos es un triángulo aún con todo el conocimiento que muchos de esos militares tienen muchos desconocían lo que estaban viendo o los artefactos que las cámaras pueden crear y aunque parezca increíble todavía son muy común los globos meteorológicos y globos solares que son mal identificados por varias razones incluyendo el efecto de Parallax así como el hecho de que vuelan muy alto recordemos como en el 2020 un globo del proyecto de Google Loom causó un aumento de los avistamientos de ovnis en República Dominicana aquí en el país cuando estaban haciendo los vuelos de los globos del proyecto Loom de Google había muchísimos avistamientos de día porque se veían de día pero eran globos del proyecto Loom que tú podías entrar a Flyradar y lo veías y veías la ruta y todo y a veces son simplemente bólitos meteoritos que caen sobre nosotros como el que vi hace unos días curiosamente mientras preparábamos este video ok ¿qué hay de los avistamientos en Haití y RD? esos dos videos fantásticos sin duda esos son evidencia contundente he visto muchos videos no solamente los que tú me mandaste la mayoría he retocado estos que dicen que son aquí que se ve claramente una nave volando y flotando son claramente videos hechos es relativamente fácil solamente hay que tener un conocimiento básico de componer imágenes este es mi amigo Ramón Monsanto un artista dominicano de efectos visuales puedes encontrar su trabajo Netflix HBO y el cine internacional si alguien sabe cómo detectar efectos visuales es él yo considero que la más habitual es grabar con un celular o una cámara y a esa grabación ponerle encima el ovni que tú quieras digamos unas luces que parpadean un platillo o algo que se mueve rápido teniendo en cuenta ciertos criterios básicos de composición para tratar de que parezca real ese que me mandaste ellos le ayuda mucho el asunto del atardecer porque se ve a contraluz y todo se ve prácticamente negro sin textura y es más fácil disimular así el 3D es más fácil tapar los errores las texturas las luces y todo eso pero si tú le bajas la calidad los cuadros los píxeles se van haciendo más grandes entonces se disfrazan muchísimo los otros errores entonces tú vas a la resolución lo pones oscuro lo compones un poquito y se hace mucho más difícil descubrir si es cierto si es verdad o no resulta que ambos videos fueron subidos por la misma persona Barzolf814 un artista francés de efectos visuales creó los videos enteramente dentro de un programa de animación no había nada real al subir los videos Haití y República Dominicana fueron los primeros nombres que se le ocurrieron para etiquetarlos fue todo un experimento social y fue más exitoso de lo que él se imaginó y claro yo hasta yo he pensado hacer uno y eso es algo que tú haces en dos horas hasta por diversión tú lo haces y no es nada nada difícil hasta tres videos a la semana de esos todo esto demuestra un gran problema en las investigaciones de ovnis el hecho de que hay muchos fraudes por ahí creados por personas ya sea como como una broma una prueba o un experimento social mira y el problema no es tanto de que se crean falsificaciones igual con las supuestas momias alienígenas el problema es que hay gente dispuesta a creer que todo esto es real también hay algunos que son negacionistas o sea te mandan un video tú ves el video y dices mira eso fue el lanzamiento de Stalin que fue anoche a esta hora iba de esta dirección a esta dirección y te dicen no 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 eso no era eso eso era una nave eso era una nave y era extraterrestre lo que vuelve el avistamiento de un ovni una nave extraterrestre es el elemento humano llega a ser extraterrestre porque queremos creerlo sea por ingenuidad o arrogancia pero ahora sí eso no explica por qué los avistamientos han aumentado aquí en República Dominicana en los últimos años resulta que la respuesta al final es Elon Musk inventor inversionista un Tony Stark versión Kentucky Fried Chicken y a veces el hombre más rico del mundo dueño de entre otras las compañías Tesla y SpaceX con su proyecto Starlink o si acaso no has estado prestando atención en los últimos años Starlink es un proyecto ambicioso que busca lanzar entre 12 a 42 mil satélites a una órbita baja para proporcionar internet de alta velocidad a todo el mundo a un costo relativamente bajo y todo eso pasa en gran parte sobre las cabezas de los dominicanos y puertorriqueños la mayoría de los lanzamientos que se hacen desde Estados Unidos se hacen desde Cabo Cañaveral que está en Florida y sale con una inclinación con respecto al Ecuador de 52 grados hacia el sur hacia nosotros o sea que nos pasa justo por encima de nosotros a la altura a la que está se ve desde Santo Domingo se ve prácticamente del país entero entonces las personas lo ven y se nota que es algo raro cuando es un lanzamiento nuevo se ve la estela del cohete de la tobera del cohete y de repente desaparece que es otra cosa que descoloca a la gente porque dice yo lo vi se estaba moviendo rapidísimo y de repente se desapareció se soltó que eso incluso algunos le buscan explicaciones extra dicen cuando se dieron cuenta que lo estaba moviendo entonces se desapareció la otra es cuando son no los lanzamientos de Starlink sino los satélites de Starlink en sí cuando tienen pocos días de lanzados se ven en filita como un trencito o sea muchos puntitos en filita y siguiendo una línea recta entonces se nota que no es algo natural es algo obviamente artificial entonces la persona dice mira eran un escuadrón de naves y se veían filita india pero las personas le buscan este tipo de explicaciones si te parece que el cielo se está llenando ya tienes toda la razón con tantos objetos sobre nuestras cabezas es muy fácil ver unas lucecitas o unos reflejos raros el problema es dar el gran brinco mental de una luz en el cielo a extraterrestres pero es natural querer pensar en circunstancias más bacanas todos estamos tan entrenados por la televisión y las películas que hay algo dentro de nosotros que quiere creer que se trata de algo más fantástico un deseo arraigado de buscarle una narrativa la verdad es que hay cero absolutamente cero evidencia de extraterrestres y que toda supuesta evidencia se deja explicar lógicamente de una manera u otra ningún ningún yo tengo una amiga que sí que a ella se la llevaron ay que linda gatito bueno la ciencia dice que hay varias explicaciones más terrenales algunos expertos creen que podría tratarse de parálisis de sueño o incluso de falsos recuerdos es un tema delicado mucha gente está convencida de que sus experiencias son reales y no no estamos aquí para juzgar pero la ciencia todavía no ha encontrado pruebas concretas ninguna de visitas extraterrestres ni de raptos así que si a ti te pasa eso algún día recuerda robarte algo de la nave para tener pruebas lo que tuvieron nos falta por analizar es por qué algunos gobiernos tratan y trataron de mantener todo esto en secreto a principios de 2023 un ovni fue visto cruzando los cielos de norte américa tras una semana de seguimientos desde alaska hasta estados unidos la fuerza aérea lo derribó en carolina del sur resultó ser un globo de alta altitud de china equipado con equipo de espionaje no un ovni esto no fue un caso aislado globos similares se han visto en más de 40 países el verdadero problema no es la posibilidad de una invasión extraterrestre sino el riesgo de colisiones con aviones comerciales y otros peligros aéreos además hay preocupaciones de seguridad nacional como el espionaje que llevan a la clasificación de videos de avistamientos estados unidos en particular es cauteloso al revelar estos videos para no exponer detalles técnicos de su equipo no por lo que se ve en el video sino por cómo se tomó de una toma como esta un buen analista puede determinar qué clase de cámara equipo y hasta avión o dron se usó y todos hemos visto o oído de proyectos y naves militares secretas algunas experimentales desde hace décadas estas han causado avistamientos de ovnis y las teorías de que los militares tienen o recuperaron naves de origen extraterrestre pero la evidencia parece demostrar que todas son de creación humana en un tiempo en el cual hasta una persona privada puede construir naves y drones experimentales que parecen ovnis es más probable de que un avistamiento sea de origen terrenal en vez de extraterrestre pero todo esto no significa de que no queden misterios bueno mi gente ya está ardísimo el frío ya no se aguanta aquí así que ya estén pudiendo a la casa la hora ya ya se acostó hicimos unas cuantas tomas magníficas de las estrellas esa vía láctea es preciosa bueno había una lucecita que vino ustedes van a ver las tomas cuando salgan muy bonito todo y según lo que sé y lo grande que es el espacio estoy un 85% convencido de que debe existir vida en alguna otra parte yo creo que es muy probable que haya vida no solamente en otro lugar del universo podría haber vida en otro lugar del sistema solar ahora una cosa es decir que hay vida una bacteria con alga y otra cosa es decir hay hombrecitos verdes manejando naves espaciales son dos cosas diferentes pero vida inteligente que haya viajado a la tierra haya llegado aquí lo veo casi imposible no digo imposible porque podría equivocarme pero es demasiado difícil has oído hablar de la paradoja de Fermi es esta idea de que con todo el potencial de vida que hay en el universo al menos deberíamos haber captado un susurro de charla extraterrestre pero nada cuanto más investigamos el espacio exterior más se siente escalofriantemente tranquilo incluso si los extraterrestres existieran que decenas de ellos viajen a años luz solo para jugar a las escondidas cósmicas con nosotros y examinando a personas al azar y luego estrellarse eso parece un poco dudoso ¿no? ¿y qué tal si los extraterrestres existen pero tienen más miedo de nosotros que nosotros de ellos te digo que yo fuera detrás de el retre y no vengo para acá para este planeta no, yo no vengo para acá se cobró con lo humano atrasadísimo no recogen la basura eso se matan uno con otro no vengas mis hijos me recuerda lo que dijo una vez el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke existen dos posibilidades o estamos solos en el universo o no lo estamos ambas son igualmente aterradoras hola ya lo hice le dije a todos de que ustedes no existen ¿ya me puedo ir a la casa? no humano no humano no puedes irte ya sabes demasiado tendrás que quedarte aquí para siempre pero no te preocupes vamos a enviar a un clon tuyo para que siga haciendo tus videitos en que es que anda eso sí bajo nuestro control llévenselo y tráquenlo junto con violín el llorón el llorón el llorón Y llorón.